... ¿Qué significado tiene para la vida artística, para el folclore vallenato, esta pérdida irreparable de la muerte de Jorge Oñate? Una pérdida muy grande, la partida del maestro Jorge Oñate, fue un embajador de la música, de nuestra cultura, de nuestro vallenato, por eso sentimos la partida y desde acá le mandamos un fuerte abrazo a todos sus familiares y también a los seguidores de Jorge Oñate, que eran muchos y que Jorge Oñate fue un hombre que nos deleitó con su música y bueno, hoy sufrimos su partida. ¿Tenemos tres días de duelo en el municipio? Tenemos tres días de duelo, estamos en luto nuestros corazones y es por eso que le hacemos este significativo reconocimiento a ese gran juglar de la música vallenata que merece todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración. ¿Cómo más a vincular el municipio en este evento que enluta al pueblo vallenato? Le vamos a entregar una nota de estilo a su familia, estaremos haciendo esa entrega hoy a su esposa, a sus hijos y bueno, aquí vinculado, trabajando de la mano con la gobernación del Cesar que sabemos que tiene toda la disposición y que le está haciendo uno de los mejores reconocimientos en medio de esta pandemia que es tan difícil evitar las aglomeraciones. No solamente La Paz, Valledupar, el departamento del Cesar, sino Colombia y el mundo entero porque hoy hemos perdido al jilguero de América, el hombre que dividió la historia del vallenato en dos, antes de Jorge Oñate y después de Jorge Oñate. Hoy estamos aquí, hemos decretado tres días de duelo, un homenaje póstumo a la obra y vida de Jorge Oñate, eso es lo que está organizando nuestra administración y vamos a estar aquí en la tarima, Jorge Oñate, haciéndole este gran homenaje a este hombre. El año pasado, el 24 de enero, tuvimos la oportunidad de hacerle un reconocimiento aquí también en La Paz de esta administración a este gran folclorista de nuestra música que hoy el vallenato lo está llorando. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.